En estos momentos en los que gran discusión se abre sobre las empresas periodísticas, sobre el rol de los periodistas frente a la realidad, que un medio cordobés, recuperado por los trabajadores que tuvieron que formar una cooperativa para poder seguir subsistiendo, se sostenga y lleve ya un año informándonos, es realmente un motivo de festejo. La Nueva Mañana cumple un año desde su primera emisión en formato digital recuperada por los trabajadores. Estuvimos allí participando de ese que es un verdadero festejo para los y las cordobeses. No cabe duda de que ha sido un año, digamos, con mucho vértigo. Ha sido un año de experiencias que, aunque al principio de toda esta lucha, desde el año pasado, avizorábamos algunas cuestiones, hay que ser honestos y admitir que hay otras que nos han sobrepasado. Pero la experiencia, el trabajo, la unión, el grupo humano que conformamos la cooperativa, que da vida y sostiene, digamos, al medio de la Nueva Mañana, realmente hemos aprendido y estamos aprendiendo ahí a sobrellevar la cosa, con trabajo, con convicción, con esfuerzo. Hace un año atrás, la verdad de que no creíamos que podríamos estar un año después presentando y festejando un aniversario y aquí estamos. No son quimeras lo que estamos atravesando, es un aprendizaje permanente y es un gran desafío, digamos, estar aquí en este medio de Córdoba con un medio más y que la gente nos siga, nos vea y nos lea. Desde el gremio es un orgullo, es una satisfacción muy grande, sobre todo porque evidenciamos que los medios de comunicación los podemos hacer sin empresarios, pero no se pueden hacer sin trabajadores. Y los compañeros son un ejemplo de lo que se puede hacer colectivamente cuando hay un compromiso en considerar a la información como una herramienta de construcción social. Ellos lo han logrado y para nosotros eso es una satisfacción. El rol del gremio fue fundamental en el sentido de que acompañamos todo el proceso de vaciamiento que hizo la empresa, tratar de sostener lo que los compañeros tenían como objetivo y después brindarle todo el apoyo para que ellos se puedan organizar. Es nada más que eso, el sindicato es su casa, como es la casa de cualquiera de trabajadores de prensa y de comunicación y no hicimos más que disponerla para que puedan hacer realidad este proyecto que para nosotros es fundamental. La verdad que es una fecha muy importante, lo que han hecho es increíble, hay que reconocer la importancia y la necesidad de contar con medios alternativos a los concentrados y hegemónicos en Córdoba. El trabajo que vienen haciendo es muy importante, así que no más que felicitarlos que sigan así y que esta tarea que lleva cotidianamente es muy muy importante para Córdoba. Me parece que es imprescindible volver a discutir y reponer los aspectos antimonopólicos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No hay ninguna duda. Me parece que es imprescindible la concentración de medios en la Argentina y en todo el mundo está haciendo mucho daño a las democracias. Con mucha emoción y recordando otras luchas muy parecidas como la del diario de Villa María, la del Comercio y Justicia y nuestro acompañamiento en un momento muy difícil de los trabajadores de la mañana en el marco de un vaciamiento espectacular que se hizo del diario y frente a esto intentando que los trabajadores es pagar a la crisis. La fuerza, el apoyo, la convicción de mantener la fuente de trabajo logró esto que hoy estamos acompañando y festejando. Así que bueno, vamos a seguir acompañando fundamentalmente por la necesidad de mantener la fuente de trabajo y para que este pueda ser un medio de información y no de censura. Yo creo que tiene que haber una nueva ley que democratice y que permita realmente lo que no permitió la ley anterior además, que es bajar a todos los espacios gremiales, políticos, culturales, la necesidad de tener la información y que no exista más la libertad de empresa. Tenemos que terminar con el lucro de los grandes grupos empresarios que hacen con los medios y que hacen con los distintos medios, no solamente los escritos. Entonces apostamos a hacer una verdadera ley democrática discutida de abajo para arriba y representando los intereses de los sectores populares, de los trabajadores y donde no utilicen esos medios para que los grandes grupos de poder sigan haciendo fortuna. El 26 de septiembre del 2016, el año pasado, en paralelo con la presentación en sociedad del nuevo medio de nuestra cooperativa, La Nueva Mañana, presentamos su versión en formato digital, en formato web. Felizmente y después de mucho trabajo, que no termina porque es incansable y hay que seguirlo, desde el 9 de junio de este año estamos saliendo todos los lunes con una edición semanal de papel. Las perspectivas y los objetivos es afianzarnos más en los formatos de nuestro medio. No es una tarea fácil, cada soporte, cada formato, tanto el digital, por internet, en la web, como el de papel, tienen sus exigencias materiales, técnicas y comunicacionales. Pues bien, los grandes objetivos es ir consolidándonos en contenido, en la salida, en la distribución, en poder encontrar para la versión de papel, poder llegar a otras ciudades más del interior de la capital, de la provincia, perdón, y a nivel digital y la web, consolidar estrategias de posicionamiento digital y utilizar todas las tecnologías que hay al servicio del proyecto y del periodismo. Un gran saludo a quienes diariamente sostienen este emprendimiento, La Nueva Mañana, que nos permite tener una voz distinta, diferente, cotidianamente para acercarnos a la información cordobesa que nos ayuda a conformar esta recepción de las noticias desde perspectivas distintas. Un saludo para ellos, para ellas feliz aniversario y seguiremos acompañándolos. Primera pausa en el programa, ya volvemos.